Hola amigos de la Comedia Mafia, hoy estamos viendo otro episodio especial desde México. Tenemos un invitado que acabamos de conocer hace poco, un comediante que tiene un especial en YouTube muy 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 bueno, amigo Coco Celis. Hola, ¿cómo estamos? ¿Celis o Celis? Celis. No sé si lo pronuncio bien, yo, mi propio apellido. O sea, igual está mal y el apellido se pronuncia diferente. Sí, sí, sí. ¿Es como un apellido español? Sí, ¿seguro? Sí. O sea, aquí creo que el 95% de los apellidos en México son españoles, ¿no? Claro. Igual, no sé, en Colombia igual, ¿no? Sí, es exactamente lo mismo. Sí, y no sé si en Colombia, ¿por qué será eso? ¿Será porque nos conquistaron? O sea, bueno, pero entonces pensémoslo así, si los españoles se acostaban con las, o sea, obligaban a las señoras indígenas. Ah, claro, sí. A costarse les quitaban el apellido, pero los indígenas que se querían, se acostaban con las nativas, pues, los nativos con nativas, ¿por qué no conservaron sus nombres originales? Porque el apellido tengo entendido que es una cuestión española, o no sé, güey. O sea, es buena. Igual y por una cuestión de poder y de estatus, ¿no? Porque sí tengo entendido que tú ibas, o sea, y escogías incluso tu apellido, o sea, decías, quiero es el de flores, quiero flores. Ah, lo podías escoger. Había ciertas personas que sí, o sea, hay personas que sí, que su tatara, 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 tatarabuelo fue flores, vino de España e hizo su desmadre y de ahí surgieron más flores. Pero hay otros que nada más les pusieron el nombre, el apellido así. Y si tú pudieras escoger tu apellido, ¿cuál escogerías? Apellido Chingón, para un apellido Chingón. Yo pensé que ibas a decir que el apellido era Chingón. Ah, estaría padre, ¿no? Pero no, no existía la expresión. Pero sí, estaría padre, imagínate, Chingón. Coco Chingón. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Jorge David Celis Castillo. Me siento como en la cárcel. ¿Cómo? No tu nombre completo. Sí, sí, sí. Pero a los Jorges, en México por lo menos, se les dice coques y hay un porcentaje muy pequeño de Jorges que se les dice cocos. Y a mí me tocó coco. O sea, tú eres parte del porcentaje exclusivo. Sí, de los Jorges que se les dice cocos. Mi papá le dicen, mi papá también le dicen coco. Entonces yo desde que nací ya, ya era, ya era coco. Ahora también a los coques, también no sé si en Colombia. ¿Verdad? ¿Los coques para comer? No, no, no. A los... A los coques por la nariz, huevo. Ah, a menos que tomen por la nariz. Sí, sí, sí. Yo pensé que coquen con la agüita de coco. Que también el coco. Este, no, o sea, a los... No sé si en Colombia o en Nueva York, a los que se drogan con cocaína les dicen cocos. Porque aquí en México sí. ¿Sabes qué? O sea, lo pienso. A los que fuman marihuana les dicen vareteros. A los que meten mucha coca. Es que en Colombia, por ejemplo, yo no conocía mucha gente que metía coca, ¿no? ¿En Colombia? No, en Colombia no la consumen mucho. No la consumen, es mi cara. La exportan. Sí. Consumirse creo que sí se consume. Sí. Sí. De pronto, nosotros salimos de Colombia y éramos como chicos muy sanos, entonces no estábamos rodeados. Ya. ¿Hace cuánto salieron de Colombia? Yo salí de Colombia en el 2002. No, ya llovió, güey. Sí, no hace mucho tiempo. Sí, yo salí más pequeño. Salí a los 10 años, que era como el 2000. No, tú ya ni eres colombiano, güey. Sí, sí, sí. ¿Cómo conservaste tu acento? No, porque en la casa solamente español. Ah, claro. Y yo después volví a Colombia y terminé high school en Colombia. Ah, entonces sí eres colombiano. Entonces sí, de ahí aprendí todo. La escuela de latino fue en high school. Claro, claro. Oye, y entonces nosotros te conocimos porque Carlos Vallarta nos dio tu nombre, entonces yo te busqué y también me contó, Carlos, que son muy buenos amigos. Sí, sí, sí. Y enemigos. Amigas y rivales. Amigas y rivales. Nah, sí son muy buenos amigos. ¿Y cómo nace esa amistad? Pues aquí en el gremio, ya sabes, yo como que, yo soy de una ciudad que está cerca de Cuernavaca, que se llama, que cerca de Cuernavaca, perdón, al revés. Una ciudad que está cerca de la Ciudad de México, que se llama Cuernavaca. Ah. Y entonces yo empecé a venir para acá a hacer comedia y aquí conocí a Carlitos, ya como que, como juntándome ya con las pandillas de aquí. Y este, y ya ahí como que hicimos buena amistad, nos fuimos, o sea, hubo por ahí un viaje a Acapulco que hicimos de fin de año y me invitaron y ahí acabé de hacer clic con Carlitos, como que dijimos, ah, mira, hay química. Es como, es como muy, estos bromans son como, también como andar con alguien, ¿no? Como que dice, siento química con esta persona. Sí, claro. ¿Y por qué crees que los, porque yo sí, por casualidad, después de que Carlos me recomendó, yo me vi el capítulo que hicieron de Status Kulo, en el que estaban hablando de la amistad. Sí. Y que hay la teoría de que en esos viajes es donde se crea ese lazo. Vínculo, sí. ¿Por qué crees tú? Sí, Carlitos, justo Carlitos y yo tenemos, no sé, bueno, y esto creo que es algo mundial, o sea, ya te iba a decir que es algo que nosotros tenemos esa teoría inventada, pero pues no, es una teoría que supongo que es de todos lados, que los viajes, cuando viajas con alguien se estrechan lazos. Claro. ¿No? Cuando te toca tener un viaje culerísimo con alguien o muy chido, lo que sea, pero cualquier viaje estrecha, estrecha lazos, güey. Sí, cuando en Nueva York, cuando hace el road trip, que uno va a hacer road gigs, ahí es cuando no conoce todas las cosas. Exacto, güey. Cuando alguien está siendo como de mal genio, o las cosas que solamente las dicen cuando están cansados. Sí. Ese tipo de cosas. Incluso si hasta terminas mal con la persona, ¿no? Claro. O sea, porque luego ya acabas harto de, dices, ah, ya, güey, ya no aguanto, ya no aguanto, güey, ya me quiero ir a mi casa, ya quiero estar solo. Sí, como que, sí. Este, pero ya cuando estás solo, ya recuerdes, ah, nos la pasamos bien. Sí. Claro, claro. Y es que eso de generar lazos de amistad entre los comediantes, a mí se me hace, por lo menos en la escena de Nueva York, es muy particular en el hecho de que yo sí he hecho esos lazos de amistad viajando en festivales. Claro. Por la razón de que en Nueva York todos empezamos, a veces por la mañana de 9 a 5 teníamos nuestros trabajos comunes y corrientes para podernos pagar el lujo de hacer stand-up. Sí, sí, sí. Y por la noche stand-up, y uno y son las 10 de la noche, y alguien quiere esa noche. Claro, güey. ¿Sabes que no? Porque me tengo que levantar a las 7 de la mañana a trabajar. Qué loco. Entonces uno dale y dale y dale y que tengo que ir a otro show, que tengo que ir a otro show. Entonces conoces a alguien por 10 años, pero no lo conoces. Sí. Entonces pues ya te vas a un festival en Carolina del Norte, no hay nada que hacer, tienes todo el día. Ya platican, un día se echan toda la tarde platicando de sus vidas, como dices, o sea, sacan ya como que se hablan al chile pelón, dicen aquí en México. A ver si yo puedo, chile pelón, averga destapada. A verga destapada dicen en Colombia. No, 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 diría yo que eso es una traducción literal a Colombia. Ah, sí, sí, sí. Al chile pelón, o sea, literalmente ¿qué es el chile pelón? Es como muy sincero, o sea, como decir. O sea, yo no entiendo. ¿Pero qué es el chile y qué es pelón? Ah, pues es como un... Supongo que viene de la verga pelada, sí. Ah, sí, ves que yo estaba en lo que era. Sí, o sea, no creo que esté alejado de su génesis. Ya, ya, ya. Sí, porque dice chile pelón, me imagino que es chile. Sí, es como chile pelón, órale. A ver, dime, te caigo mal al chile pelón. Ah, ya, a lo bien. A lo bien, sí, sí, sí. Exacto, sí. En Colombia se dice... A calzón quitado. A calzón quitado. Acá también de repente se dice a calzón quitado. O también se dice en Colombia pelar el cobre. O sea, dicen, ah, dicen, ah, ese coco es buena gente, dicen. Ese no ha pelado el cobre. Cuando uno puede... En inglés le dicen mostrar los colores verdaderos. Claro, güey. Acá, por ejemplo, en México tenemos esta expresión parecida que es, por ejemplo, si yo de repente me porto mal con ustedes y dicen, ya enseñó el cobre. Ah, el cobre ese. Y el cobre en esta, en esta, ¿qué es el cobre? Un metal, ¿no? Sí, en ese sentido me imagino que la moneda falsa era de cobre y se cubría con una plata o algo así. Sí, seguro, güey. Pero el cobre, claro, la plata. Sí, debe de ser por ahí. Ya, ya, ya. Oye, y me vi tu especial. ¿Cómo es que se llama tu especial? ¿Cómo es el título? Tengo, bueno, hay uno que está... ¿El de blanco y negro? Ah, el de blanco y negro es La chingadera del pantano. Ahí está en YouTube, búsquenlo si quieren. Oye, hermoso. Me pareció muy bueno, sí, sí, sí. Todo, todo desde la carátula hasta lo que había en el escenario. Sí. Hasta la... ¿Quién les hizo esa biografía? Fue un esfuerzo muy... ¿Cómo se dice cuando es este? Muy independiente, güey. O sea, fue de mucha amistad ese especial. Lo produjo Carlitos y lo grabó otro amigo comediante que se le apoda El Patán. ¿El Patán? Ángel Briones, El Patán. Ok. Es el director. Y, este, pues yo ya, todo lo demás. Y quedó, quedó, o sea, me, 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 me gustó ese saborcito tan independiente que tiene. Quedó hermoso. Sí, sí, sí. A mí me encantó. Sí, sí, sí. Nos estábamos viendo, nos estábamos viendo el chiste de Cuauhtémoc Blanco. Muy bueno. El de Cuauhtémoc, sí. Todo lo sigo usando. Digo, no, no el chiste, pero a Cuauhtémoc, más bien. O sea, yo no sabía que era gobernador. Sí, güey. O sea, es que fue bien chistoso a Cuauhtémoc Blanco porque en mi ciudad, en Cuernavaca, primero se lanzó de, de, este, de presidente municipal, que es más pequeño que gobernador. Y, este, y todo el mundo decía, ay, güey, esto es de risa, ¿no? O sea, esto es un chiste, ¿no? No mames que Cuauhtémoc Blanco, güey. Y todos, ja, 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 y pum, güey, queda. Así de, qué pedo, güey. Luego acaba y ya todos decían, nah, pero para gobernador, no, güey. Y saco, güey, o sea... Y ahora por presidente. Dicen. ¡No! Sí, sí, sí. Por ahí dicen que sí, que lo van a intentar. Es una de esas, ¿eh? Pero es mejor Cuauhtémoc, o sea, tú dirías, ¿es mejor Cuauhtémoc el presidente o el presidente que tienen actualmente? Que sí, prefiero a Cuauhtémoc que a ninguno de los dos, al Chile, pero no, güey, ni a cuál irle. No, ¿sabes qué? Sí, prefiero a Andrés Manuel al Chile que a Cuauhtémoc. ¿Por qué? Porque por lo menos, o sea, siento que Andrés Manuel, bueno, pero te conste que no soy este... No es que yo diga que Andrés Manuel, porque no, pero por lo menos tiene la cabeza mejor puesta que Cuauhtémoc. Que Cuauhtémoc Blanco, güey. Sí, cuéntanos de Cuauhtémoc, porque tú dices que lo sigues usando, ¿no? A Cuauhtémoc lo saca que puede, o sea, como... Es decir que tienes una pequeña fascinación con este personaje. No, pero por ejemplo, cuando llego y hablo de una ciudad, ¿no? Llego, voy a otra ciudad y voy a hablar mal de su ciudad. Me gusta como que primero decir, a ver, a ver, o sea, yo tampoco vendo piñas, o sea, yo vengo de una ciudad culera y mi presidente, mi gobernador, güey, es Cuauhtémoc Blanco. Y ya de repente si se me ocurre algo decir de Cuauhtémoc, pues ya. Claro, claro. Cuauhtémoc rompe el hielo inmediatamente. Sí, todavía me quedan unos años de Cuauhtémoc, o sea, ¿no? Me quedan como tres años. Porque Cuauhtémoc, me imagino, es como cuántos chistes no existieron de Arnold cuando él se convirtió como gobernador de California. Claro, imagínate. O sea, todo el mundo tenía cinco minutos de Arnold haciendo... Bill Burr hizo una cantidad. El chiste más bueno de Bill Burr de Arnold era que todo el mundo se burlaba a él, pero ¿quién se muda de Austria, güey? A los Estados Unidos empieza a levantar perlas como un hijo de puta, se come a una Kennedy, se casa con una Kennedy, le pone los cachos con la playa de servicio y encima de eso, se fue gobernador, güey. Es muy... O sea, ese güey sí la hizo bien. No mames, güey. ¿Pero Cuauhtémoc no llegó a jugar en España y eso? Cuauhtémoc, claro. Como futbolista, supongo que, o sea, no sé quién sepa de fútbol que yo no. O sea, supongo que es bueno, güey. Sí, Cuauhtémoc era una... Logró cosas importantes. Capitán de la Selección Nacional de México. Luego se hizo actor, tiene unas cosas, güey. O sea, ¿sabes? Cuauhtémoc Blanco es una... Ya ha visto lo desde fuera, es una gran persona, güey. O sea, ha logrado mucho en su vida, güey. O sea, ese hombre, para ese hombre no hay imposibles. O sea, oye, quiero ser astronauta. Y todos se ríen de él y al rato, cuando ves, ya llegó la luna, güey. Cuauhtémoc le dice, muy para amarte. Sí, sí, sí. Y de verdad. Dicen, ah, ¿cómo crees? Pero si eres Cuauhtémoc Blanco, voy a amarte el próximo año, güey. Y el malo hace. Sí, sí, sí. Es que yo no tenía ni... Yo conocía a Cuauhtémoc por las jugadas que hacía... Sí, la Cuauhtémoc es muy famosa. Que es un pinche jugada de niño de tres... De diez años, güey. ¿Tú sí conoces a la Cuauhtémoc? Pues, o sea, es que tú lo hiciste y Santi me explicó cómo es el remate, porque ahora que Santi me dijo... ¿Qué pinche jugada es esa, güey? O sea, cuando ves que... Agárrala. Ajá, sí, güey. Es como... Ay, no mames, no me digas qué grado de complejidad es eso, güey. Oye, pero... O sea, cuando existe la chilena, cuando existen, o sea... Messi con eso. O sea, jugadas más complejas. Bueno, Cuauhtémoc está bien, está bien. O sea, está bien porque demuestra que de la simpleza hay belleza. Claro. No, o sea, fíjate que es poeta también. O sea, dice, güey... Deberíamos buscarnos un... Sí, sí. Deberíamos buscarnos un... Un poema... ¿En serio ha escrito poemas este, güey? Sí, güey. Tiene dos libros escritos ya, Cuauhtémoc. Dos libros, marica. De poemas, güey. Búscate, yo no sé si le preguntan, búscate un poema de... No, no es cierto, güey. No es cierto. Pero puede ser. ¿Qué tal que lo buscas y sí? O sea, voy a ver... Hablando de esa jugada... La cuahtémica. Me parece muy interesante la manera en que tú usas el lenguaje corporal dentro de tus chistes. Por ejemplo, porque la segunda vez que vi el chiste de Cuauhtémoc me di cuenta que mientras Cuauhtémoc estaba entrando a la oficina, estaba meneando el balón. Sí, sí, sí. Y eso a ti te sale así como en el... O sea, tú no sabes que vas a hacer eso. O sea, cuando tú estás en tu casa estás como que haciendo... ¿Te paras y empiezas a hacer así o cómo no te viene esa idea? O sea, como que ustedes saben que el material, el más del no sé cuánto porcentaje, se escribe allá arriba, ¿no? En vez de abajo. O sea, porque tú estás en tu casa y tú estás... Ah, esto va a quedar chingón, güey. Ya, lo escribes y todo. Pero después lo subes, ya lo haces ahí arriba en el escenario y mientras lo estás diciendo, ya de repente ves que lo estás haciendo. Dices, claro, güey. Esto, o sea, este acting solo podría descubrirlo allá arriba. Sí, 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 claro. Y lo interesante es que ese pequeño movimiento se vuelve casi la parte esencial del chiste ahí porque ahí de pronto... Como didáctico, ¿no? O sea, de que dice... Claro, y como alguien lo cubren y... Sí. Hermoso. Y por ejemplo, me di cuenta también que tú estás... Cuando el taxista te va llevando, tú le metes el acelerador pero tú le oprimes con la izquierda. Porque no sé manejar, güey. No sé manejar. Acabo, no encontré poemas, él no es poeta. Era por... Pero hay una escena donde, ¿qué ves? Cuauhtémoc Blanco con una señora que yo la he visto en muchas novelas. La clásica. Sí. A verla. Mírala. Todo muy groso. Ah, claro, güey. Es cuando su etapa de actor, güey. Es cuando llega, él llega porque hubo, creo, hubo una catástrofe. No me acuerdo si fue un incendio o un temblor. Y creo que Carmelita Salinas es su mamá y entonces lo ve llegar y se abrazan los dos en un momento muy emotivo entre Cuauhtémoc y allá. Y junta. O sea, que tú conoces esa novela, la referencia. Obvio, sí. No me acuerdo cómo se llama la novela. Esa foto que mostró Randy parecía que Cuauhtémoc también había sido protagonista de la película de los mineros chilenos. Sí. Ah, mira. Sí, bien mugroso, ¿no? Sí, sí, sí. Qué cosa de la novela latina que le ponen mugre, ¿no? Sí, sí. O sea, las venezolanas cogían a esa rubia hermosa, ¿cómo era que se llamaba? Rubia de ojos verdes y le ponían ahí dos mugres y ya. Sí, claro. Sí, sí. Son como, la mugre es también como los lentes, ¿no? Que afean. Sí. O sea, es como la guapa esta de los gringos que tiene lentes. Como Betty la Fea. Ajá, como Betty la Fea que tiene lentes. Todavía a Betty la Fea le echaron más ganas, ¿no? Sí, en Colombia, en la colombiana sí. O sea, porque a Betty la Fea creo como que le pusieron bigotillo. Y le pusieron unos flecos grasos. Le pusieron, ajá, su pelo graso. Los frenillos. Sus frenos, su ceja. O sea, como que sí le echaron más ganas, creo. Todavía. Porque hay quienes nada más, los gringos, por ejemplo, nada más les ponen lentes. Y es como, ay, chinga tu madre, güey. Sí está guapa. O sea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Oye, y hablando de televisión, ¿alguna vez tú te has visto una novela? ¿Alguna vez en tu vida? Hay varias, güey. ¿Cuáles? Un chingo. Pues todas las de María Mercedes. O sea, las de María Mercedes, ¿eh? ¿Quién es María Mercedes? ¿Talía o Lucerro? María Mercedes. María Mercedes, ¿talía? Talía, sí. Todas las de Talía. Esmeralda, ¿no era Talía también? Esmeralda, no. Esmeralda era... No me acuerdo con cualquiera. No, ahorita te digo el nombre de la actriz porque sí también la vi. Marimar era Talía, ¿cierto? Marimar, sí. Claro. Este... Marimar. Ah, pues Betty la Fea. ¿Qué verga? Betty la Fea sostiene Netflix, güey. Sí. No mames, nunca pasa del lugar cinco para arriba. O sea... Pero no tenemos Betty la Fea de Colombia. La Colombia, claro. Es que... Betty la Fea sostiene a nivel por lo menos Latinoamérica, no sé si mundial, Netflix, güey. Es que un problema, un problema grande que pasó en Colombia es que se dieron cuenta hace cinco años que no tienen que hacer contenido original, que cogen a Pedro el Escamoso y Betty la Fea y lo reciclan y ya el resto del canal está lleno con porquería. Venga, qué cansado debe ser. Entonces ya no quieren hacer nada, ¿me entiendes? Claro. Y no es en Colombia, sino es en todo el mundo porque en Estados Unidos están haciendo años maravillosos. Claro. Refritos, pues. Sí, es cierto. Príncipe, yo no sé qué, refrito. Sí. Entonces, sí hay como carencia de creatividad. Que también, bueno, si lo vemos bien, bien, así se ha... Desde el principio de la narrativa en la humanidad, venimos haciendo refritos. Ah, no, claro. O sea, pero hay unos más descarados que otros, ¿no? Sí, sí, claro. Así, como dices, así ya, copy-paste. Sí, 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 claro. Por ejemplo, West Side Story, todo es... Rombo de Julieta, Shakespeare... Sí. Que luego hay unas historias que sí luego te dices, oh, este sí no lo veía venir, güey. Sí, 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 claro. Y eso se agradecen. Oye, en el podcast que tú hiciste con Carlos, tú estabas diciendo que tú a veces terminas series malas porque las empezaste. Ah, sí, me comprometo con ellas. ¿Por qué? Porque, no sé, güey, ya a mi novio le da risa eso, o sea, pero ya de nivel de que me desvelo, güey, de que no dormí, güey, porque estaba viendo una pinche serie culera así de... ¿Cuál es una de las escenas bien malas que te has visto? Recién, la última, que muchos van a decir, ay, no mames, no es cierto. Hay una de vaqueros en HBO. ¿Cómo se llama? ¿Westworld? No, no, no. No, Westworld es buenísima. ¿No? No, bueno, no sé. Sí, sí, es buena, sí, es buena, sí, es buena. Este, pero a mí me gustan mucho las películas de vaqueros y las series porque me gustan los sombreros y, este, y empecé a ver esta pero era como ya de vaqueros modernos en nuestra época y me di cuenta, no me había dado, o sea, no me había dado cuenta de que, y fíjense, en las películas de vaqueros o series de vaqueros dan muchos consejos cursis y dije, oh, no me había dado cuenta de esto, güey. O sea, dije, qué pinche culero. Así como de que, ¿quieres saber cómo es un buen vaquero? Súbete un caballo y cabalga el atardecer. Entonces, cuando veas a tu madre vestida de blanco, sabrás que fuiste un buen vaquero. Y es como, oh, qué la chingada, güey. Te lo juro, me harté así de que empezó bien la serie y ya luego cada vez se daban más consejos, güey. Y yo dije, ya, güey, ya, cállate la boca, o sea, ya sé, ya sé que eres un, ya, güey. Y en las películas, tú también, las películas de vaqueros también, ¿te gustaron o no? Sí, me maman, o sea, los western, todo eso me maman. ¿Te viste la Cowboys vs. Aliens? No la he visto, esa. ¿No la has visto? Sí la he escuchado, fíjate. Es de esas cosas que he escuchado y digo, la tengo que ver y luego se me olvida y luego me lo vuelven a mencionar. Sí, sí, porque es que es un insólito, es como ver a, es una película muy estúpida porque son cowboys, literalmente, peleando contra aliens que tienen láser, tienen tecnología. Y aquí están ellos con los revólveres, es una grosería de película. Esa te la recomiendo. La voy a ver, la voy a ver. Tiene ciencia ficción, vaqueros, güey. Uf, hay una, por ejemplo, ahorita que empecé a ver en HBO, que, ¿cómo se llama? Algo de rancho. Ranch Hand? No. Algo de, ay, ahorita, es que soy bien malo con la memoria. Pero también está en HBO, la premisa es, no les voy a spoilear, pero la premisa es, hay un rancho, vaqueros, y en el rancho de un vaquero, sale un hoyo, grandísimo, güey. Un hoyo, pero como un círculo, y no tiene fondo. Esa es la premisa. O sea, que es como el Twilight Zone, combinado con vaqueros. Sí. Y tú te la vas a ver toda. La sigo, la sigo. La estoy viendo, la estoy viendo, la estoy viendo, güey. Está buenísima, güey. Entonces, como, ¿sabes? Va a haber muertos y todos los echan ahí al pinche hoyo, porque saben que no tiene fondo, güey. Ahora sí les hice un spoiler. Es el sueño colombiano, un hueco sin fondo para esconder a todos los muertos. Pero no es así de fácil. Ah, 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 van a descubrir que no es, aún hay más, ajá. Pero hay películas, por ejemplo, yo sí me he visto películas de Clint Eastwood. Claro. Que son películas que sí te mantienen dos horas ahí. Sí, ¿cómo está? La más famosa hay una de el bueno, el malo y el... Y el feo. Algo así, ¿no? The good, the bad and the ugly. Sí, ¿verdad? Sí, está bien buena. Y sabes que algo que me llama la atención, que me pareció muy feo de una película de Clint Eastwood, es que el señor llega a Clint Eastwood y hay un enano, no sé por qué hay un enano, pero hay una señora que está muy bonita y Clint Eastwood la coge de las mechas y la mete en un este y literalmente la viola. No es cierto. Y ella se enamora de él, sale de violarla y llega un enano y le da una botella de alcohol y él se mama en media botella de una y le prende un cigarrillo al enano. ¿Qué? Sale y dice, estoy enamorada de ti y él se va. Y yo digo, puta, esto. ¿Qué pedo, güey? Esa película salió por ahí en los 70s. Claro. No, ahorita ni en pedo sale, güey. O sea, está súper cancelable eso, güey. Yo decía, esto qué mierda es. Hay muchas de los 70s, no, o sea, güey, es que hay chingos de películas súper cancelables. No, es que en los 70s, es que para hacer el contexto, cuando le preguntaron a Sean Connery, hay un samba de él diciendo que él le pegaba a las mujeres. ¿En la vida real o en la película? Ok. Y dice en su voz de Sean Connery, sí, muchas veces hay que pegarles para que entiendan. ¡Guau! ¡No mames! Bueno, si fuera mentira, güey. Pero ya se murió Sean Connery. Sí, ya murió, entonces ya no lo canse. O sea, ya le vale verga. Ya lo canse el odios. ¡Saco, güey! Pero que sí el odio. Qué duro, ¿no? Aquí decimos de relajo ahí con la pandilla, decimos esta frase de... No, era otro México. Era otro México, güey. Sí, era otro mundo. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Porque es que el mundo ha cambiado exponencialmente. Cada año. Cada año. Porque si te fijas, hace... O sea, en el 2018 todavía había un chingo de cosas que no habíamos descubierto o no nos había llegado todo el memo de que estaba mal, güey. O sea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Claro. Sí, güey. Claro, claro. Oye, ¿y tú? ¿Hace cuánto tiempo llevas haciendo comedia? Yo aproximadamente... Como... Nueve años. Por ahí. Lo sé por... Bueno, mi perro tiene diez años. Y según yo, cuando llegó mi perro, empecé a hacer este... Ok. ¿Tú le dices mi perro a Carlos? A mi perro. Sí. No, mi perro, mi perro. Es que Carlos nos dice mi perro. Sí, pues... Entonces ahí tú me confundí. ¿Y pensabas que le estaba refiriéndose a Carlos? Pero así dicen los colombianos, ¿no? Claro, mi perro. Sí, sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Es que escuchara a Carlos y nos dijo... ¿Qué gonorrea? ¿Qué gonorrea? ¿Qué gonorrea? Y lo hizo tan natural, tan lindo. Es que... ¿Cómo es completo? ¿Gonorrea, piro o pirobo? No, 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 no. ¿Pirobo? O sea, no necesariamente son combinadas. Son diferentes. P-I-R-O-B-O. Pirobo. Pirobo. Es un man que te cae mal. Sí, es un pirobo. Ok. Es un pirobo, hijueputa. ¿Y de dónde? ¿Pero por qué viene el pirobo? ¿Qué será? No, no. Eso sí no... Ah, ok. Nunca he tenido la conversación con un colombiano de dónde salió el pirobo. ¿De dónde salió el pirobo? O sea... Si es un man que no conoce y te cae re mal, venga, a ver piro, hijueputa. Y te prendes, güey. ¿Y gonorrea no puede ser bueno? O sea... Sí, gonorrea tiene más significado. ¿Verdad que sí? Bueno, malo, regular. O sea, si le estás diciendo a un amigo, tu amigo te jode la vida o no te quiere prestar plata o algo, si te dicen, seas pirobo, no seas pirobo. Ah, ya, ya, ya. Los niños fresas no se dicen pirobo. No seas pirobo. Pirobo. En el círculo social de la clase alta en Colombia, pirobo, obviamente, si dices pirobo, ya ya saben de qué estrato vienes. Hay muchas cosas así en la jerga bogotana donde pirobo, nadie dice... O sea, yo empecé a decir gonorrea ahorita, muy recientemente, porque lo escuché comediantes decir gonorrea y me encantó. Me fascinó. No estabas conectado con esa parte de tus raíces. Estaba desconectado y es que cuando uno lo dice con la emoción y con la... Gonorrea es delicioso. Sí. Tienen groserías muy buenas los colombianos, la verdad. O sea, gonorrea, no mames, gonorrea. O sea... Sí, gonorrea. No hay más, no hay más. Sí. O sea, de ahí los españoles que me cago en la hostia. Sí, sí. Me cago en la hostia. Los argentinos también tienen buenas. Sí, sí. ¿Quién es el que dice que es que me cago en la concha de tu tía o algo así? Creo que... Bueno, de pronto eso está mal dicho. Pero no sé. ¿Me cago en la concha de tu tía? Algo así. De tu tía. Pues si es tía, puede ser España. Estamos hablando barra, ¿sabes? Ay, bueno, pues. Mira. Oye, entonces... No es mi podcast. A propósito, a propósito de que nosotros no acabamos de ver, pero qué rico. Ah, qué chico. Qué chico. Qué chico. Y bueno, la pregunta con qué chico es el frame que se va expandiendo. Que hace así como frame, 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 frame. Sí. O sea, ¿de dónde salió esa idea? Eh, pues, de mía y de mi productora, así de... Ah, pues. Esto... Ah, yo le mandé... O sea, yo hago los logos de mi podcast. O lo sea, porque ahorita no lo estoy haciendo. Y le hice como de varios colorcitos para hacer la prueba. Ok. O sea, como que dije... Y le dije a Iván, le dije, güey, ¿de cuál color crees que lo debemos de dejar? Y me dijo, pues, de todos. Y ya lo hacemos así. Oh, entiendo, entiendo, entiendo. Y entonces, como que ahí le vamos probando colores y así, nomás le vamos... ¿Y la idea de qué chico? Esa es mía porque... ¿Qué fue? Ah, porque con mi novia... O sea, no necesariamente ahí, pero, o sea, de que tenemos esa expresión... Que no maricilla, uno jode con las cosas y hay que chico. Ajá, exacto. Es como un helado rico, es como... ¡Qué chico! ¡Qué chico! Y fuimos... ¡Culeando! ¡Qué chico! Es que ahí terminó de cojar la idea, porque estábamos en la playa con unos amigos y estábamos así en las olas y todo, y estábamos, este... ¡Ay, qué chico, qué chico! Y, este... Y se nos acercó un amigo y nos dijo, ay, este... Nos dijo una... No sé si es anécdota, no. O es chiste, no sé qué es, pero nos contó esto. Que un niño... No. No, la mamá... El niño estaba enfermo y a veces cuando estás enfermo te ponen, este... ¿Cómo se llaman? Supositorios. Ah, ok. Y entonces la mamá le pone el supositorio al niño y el niño le dice... ¡Qué chico, mami! El niño, como dicen aquí en México, el niño le salió puñal. O sea, como que le gustó, pues. ¿Esa experiencia se gustó todavía? Eh, de... ¿eh? ¿Llamar a una persona gay puñal? Eh, creo que está mal. Por lo menos aquí en México. Ya no se usa. Sí, 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 sí. Ah, ok, no, no, no. Es que yo no estoy diciendo que algo que me lo vi hace 20 años. Ajá, sí, sí, sí. Era otro México. Era otro México. Era otro México. Eso se debe llamar el capítulo. Digamos que simplemente le gustó la experiencia, como cualquiera, porque ahí tenemos el... ¡Qué chico! El punto G. Entonces, este... O sea, el ano tiene como más terminaciones nerviosas que el resto de él. Entonces, pues, las descubrió ahí. Y este... No sé, creo que era un chiste. Y... Pero me gustó y tiempo después hicimos lo del... ¡Qué chico! Y dije... Ya decidiendo ponerle nombre al show, dije, pues, qué chico, qué chico. Es que tú tienes... Es que a ti se te nota que te gozas el lenguaje. Me gustan ciertas cosas, ¿no? Como que cuando identificas algo que es muy simple, pero como Cuauhtémoc Blanco, güey. O sea, que es como muy simple, pero muy profundo. Es como que dices... ¡Ah, qué simpleza! Porque los detalles, tú eres muy detallista. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la simpleza también, desde la simpleza se pueden revelar aspectos muy complejos de la sociedad. Totalmente, güey. O sea, a lo que nos dedicamos nosotros es eso. Porque si se fijan, nosotros creo que comunicamos desde la superficie y ya desde ahí le puedes rascar a algo bien profundo. Claro. Porque podemos hablar de cosas así como bien, no sé, como que graciosas y tú te vas a tu casa riéndote, pero luego te quedas pensando y dices... ¡Ah, o sea, verga! ¿Qué pedo con esto, no? Claro, claro. O sea, si por ejemplo, no me acuerdo exactamente cuál era la temática de lo que tú estabas hablando, pero hiciste tres analogías de qué tan apretado tenías el ano. Uy. Ayer me acordaba de esa. Pero tú puedes hacer un ensayo político, pero hablando del miedo que sentías, de pronto puede que el contexto de la historia sea algo muy profundo. Güey, ya no me acordaba de ese chiste. Está re bueno. Y a este que le encanta el humor del ano. De el ano, sí. Estabas con el ano, que estaba así, que se me dieron una papaya. Sí, es cierto. Sí, ya me acordé de ese que hacías un licuado, ¿no? Un licuado de papaya, una chica dice, come, ¿cómo está nuez? Sí, sí, sí. Con el ano. Sí, es cierto, porque... Ah, esa porque... Ya me acordé, es del chiste de cuando le perdí al perro a un amigo. Sí, 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 exacto. Y esa es la comparación con los niños, se ha perdido un niño, que no sé qué, y haces el... Que es lo que hace un comediante muy teso en los Estados Unidos que se llama Gary Goldman. Ajá. Y él hace... Él te está contando una historia y aquí está la temática. Ajá. Y en la temática tiene como siete tangentes. Sí. Que es algo que yo te voy haciendo a ti. Que estabas... El tema total es... Se me perdió el perro y ese sentimiento. Y dentro de eso estás, sacas la derivada... Con varios temas, sí. Del culo que... Sí. Y ahí vuelves a empatar con lo del perro. Como... Siento que yo hablo muy lento. Y nuestro presidente también, bueno, de México. Y siento que... Yo me siento identificado con Andrés Manuel porque va por ahí, como de que... Siento que Andrés Manuel y yo hablamos tan lento que haz de cuenta que si fuera... Si hiciera una analogía de eso, sería vamos caminando lento y llegamos a una esquina. Y luego, entonces, de esa esquina hay varios lugares a dónde ir. Y eso es lo que pasa cuando tú dices algo, ¿no? O sea, tú vas caminando con cierto tema y llegas a una esquina y dices, ok, de aquí puedo ir allá, puedo ir allá o puedo ir allá. Y por eso uno se tarda en hablar a veces. Ok, pero entonces es una manera única de tu cerebro... En lo que llega la siguiente idea, que no sé si esté bien, o sea... Está muy bien porque, o sea, por ejemplo, para una persona que hace stand-up y que, digamos, tú paras... Entonces tú tienes la vida de tres caminos y si lo estás explorando en tiempo real, pues sacas ideas originales. Porque una persona que yo, por ejemplo, que escribo, es así, todo es de cuaderno y todo llega así como súper... Ah, bueno, también, o sea, todo es de cuaderno. Sí, pero cuando llego al escenario y estoy ahí, mi cerebro está como en modo de... o sea, no hay... Claro, pero porque ya estamos, ya tenemos el... o sea, nos permitimos como comediantes... ¿Cómo se dice? Este... cuando tú... Irse por tangentes, pues. Ajá, pero sobre el guión, ¿no? Tampoco es como que todo lo improvisemos. Claro, o sea, para mí, por ejemplo, las bifurcaciones pasan en el papel. Es decir, no... Sí. Mi cerebro, en vez de ponerse más creativo con la adrenalina, se pone más como paniqueado. Claro, claro. Ah, no, también sí, no. Es que todo pasa, sí. Sí, 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 pero... Mira, tengo mi esposa, te presento a mi esposa. Es la productora. Hola, Daniela. Hola, Daniela. Daniela Coco. Estamos aquí pasándola muy chico. ¡Qué rico! ¡Qué chico, man! Mira, mira, vamos a enseñarle que a ella le encanta... Mira, mi amor, ¿sabes cómo decimos qué rico? There's a better way of saying it. ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! ¡Qué chico! Pero de ahora me voy a quedar con esa por ahí por dos años. Sí, de la verdad. Y ahora sí... Bueno, ¿y tú escribes? ¿Te sientas y escribes? Sí. ¿O más bien en la cabeza? De las... Procuro agarrar de todo lo que pueda. O sea, como si... Por ejemplo, cuando voy al café con mis amigos y de repente, ¿sabes? Como que dices algo cagado. O algo que en la conversación tú extraes, que dices, no mames, esto está bien cabrón este tema. O sea, me está haciendo mucho ruido en la cabeza eso. Quiero hablar de eso. Eso lo dijo Luis Sique. ¿Qué dijo Luis? ¿Ah, sí? Luis Sique, alguien le preguntó como que oye, y yo de dónde saco material. Y él le dijo, mira, si hay una cosa de la cual piensas más de tres veces por semana, que no se te sale de la puta cabeza. Sí. Ahora, luego es bien difícil eso, ¿no? Porque a veces hay cosas que sí te resuenan mucho, pero que ya no las puedes aterrizar como chiste. O a mí me pasa a veces. Como que digo, sí, ya pensé esto un chingo, pero ahorita no puedo aterrizarlo. ¿Sabes qué es? Un comediante hace muchos años me dio el consejo y creo que es cierto. No sé si él siga siendo comedia. Es de Montreal. Pero dijo, hay muchos chistes que tú escribes en cualquier etapa de comediante. Primeros cuatro años, cinco años, lo que sea. Y ese chiste por alguna razón no funciona. No está conectando. Y por eso es importante tener las notas. Claro. Y si tú revisas esa idea o revisitas. Sí, revisitas. Revisitas esa idea. Años después puede que la sacas a funcionar. Cierto, sí. Y me ha pasado porque he tenido chistes que sí. ¿Qué dices? No. Chistes que yo decía, esta premisa no me funcionaba hace... Sí. Tengo un chiste que... El de Jesús. Que yo lo contaba muy al principio y me salía muy hackoso. Y hackoso aquí lo utilizan, ¿cierto? Como hack. Ah, ya, ya, ya te entendi. Sí. ¿Cómo le dicen aquí? También le dicen hack, pero en la carga de... Está hack. Está hack. Un chiste muy hack. Y un comediante se me dijo, no, eso está muy hack, no lo haga. Y yo se lo conté a mi esposa muchos años después porque estaba buscando chistes para grabar mi álbum. Y me dijo, a mí siempre me gustó ese chiste. Es que sí, güey. Porque luego también de ahí crecen a algo más. Sí. Yo sí les permito, sí me permito ser hack. O sea, ser hackoso. Porque de ahí crece a otras cosas. Sí. ¿No? Sí. Tener como ese... Porque es que muchas veces cuando tú estás empezando de principiante en la comedia, lo que digan los comentiantes que están por encima tuyo, tienen un peso como... Entonces que te digan que tu chiste es fácil, que tu chiste, este... Pues sí, es como muy hack. Dices, ay, no, espérate. Sí, te sientes una semana completa y no... Soy un fraude. Sí, exacto. Y ya después de que digo, no, yo llevo 10 años haciendo esto, voy a revisitar. Voy a llegar otra vez a hacer... Y lo hago mejor. Sí, sí, sí. Entonces es cuando tú desarrollas esa voz. Sí. Cierto. Me encanta que digas eso de que algo te hace ruido en la cabeza. Sí. Oye, entonces tienes que expresarlo de alguna manera. ¿Recuerdas algo que te haya hecho ruido últimamente que estés tratando de trabajar? Que me haga ruido. Lo estoy trabajando, pero estaba en... Pero es que no tiene sentido. Pero bueno. Dale, ¿no? Tranquilo. Ni siquiera es un tema. Pero... Vamos a empezar. Ya he visto tus especiales. Sí, 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 güey. Ya tengo una idea de cómo funciona tu coco. Es que un pajarito... Un pajarito empezó a chiflar. Y tenía tanto ritmo que me dio miedo, güey. O sea, porque dije, ¿por qué tiene tanto ritmo este pájaro? O sea, ya no era normal, ¿sabes? Como que dije, ¿qué pedo con este pájaro, güey? Y me mal viajó el pájaro. Y le dije... ¿Estaba sobrio? Sí, estaba totalmente sobrio yo. Le hablé a mi novio y le dije, güey, un pajarito está cantando con demasiado ritmo y me está mal viajando, güey. Y entonces, lo que quiero hacer es como sobre esas cosas que a veces uno lo mal viajan y le asalta el cerebro y que te hace como tener pensamientos, ¿cómo se dice? Conspiranoicos. Conspiranoicos. Entonces, sobre hacia allá quería llevar eso. Pero está súper creepy, en serio. Sí, sí, sí. Sí, porque es una premisa que no tiene sentido, pero es... Apenas lo dijiste, yo me hubiera sentido igual. ¿Verdad? Es porque tú dices como... Es como, yo no creo en los fantasmas. Yo me estoy quedando en un hotel, marica, que lo construyeron cuando Cristóbal Colón llegó acá. Es un hotel que tú dices, asusta. Sí. O sea, aquí tienen que haber fantasmas. Y yo no creo en los fantasmas. Se dice como cualquier cosa, pero si tú sales a la calle y ves dos, tres perros caminando en dos patas, güey, te va a sacar de pedo. O sea, va a decir, ¿qué pedo con esos tres perros, güey? Yo tengo dos preguntas. Número uno, ¿recuerdas más o menos cuál era la melodía? No, pero la tengo por ahí. Si la busco, no la grabé, pero le hice pipipipipi. Le mandé. O sea, tú novia, que es una persona que... Yo hice una interpretación del... La persona que te toma en serio. Ajá, claro, sí. Te dijo, ¿y cómo era? Y tú hiciste... No, yo le dije, yo le dije, así fue. Y le hice como... Pipipipipipipipi. Ajá, sí, sí, sí. Y tu esposa, eso es un código morse. Sí, 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 justo eso me llevó como que dije, yo no sé si este pájaro está comunicando cosas más densas. O sea, ¿qué tal que hay algo que el pájaro sabe que yo no sé? O sea, como cosas que entre pájaros se están comunicando, no sé. Sí, y eso es una experiencia como un poco sobrenatural, ¿no? Un poco, sí, sí. ¿Has tenido alguna sobrenatural? No, ninguna. O sea, sí, pero no. Entonces, el pájaro es el primer signo de contacto. De contacto. O sea, sí he tenido como experiencias paranormales, pero como medio explicables. Como que digo, bueno, puede ser. Yo en alguna ocasión con una rumi estábamos platicando ahí en la barra y de repente sonó así como... Y en el baño. Y entonces fuimos al baño y el espejo estaba roto y todo ese pedo. Y dijimos, bueno, se rompió, ¿no? Y pero lo cabrón fue esto. ¿Ves la... ¿Cómo se llama? La tapa esta, pues, del tanquecito del... De la taza del inodoro. Ya. Como si la hubieran levantado. Así, puesto enfrente de la taza, sin romper. No se rompió. Pero ¿cómo llegó? ¿Cómo viajó? ¿Cómo se levanta esa taza? No, es una cosa muy pesada. Y se pone enfrente de la taza de baño y no se rompe. Y entonces como que nos sacó de pedo. Y le conté a mi casero. Y me dijo, ah, sí. Bueno, a un lado de ese baño, yo tengo otro baño, pero ya del patio. Pero está pegado a ese baño de adentro. Y me dice, ah, sí, fue del baño, ¿verdad? Que está... Es que en el baño de afuera, este, me están buscando. Dicen mis muertos. Me están buscando. Y dice, no te espantes. Dice, es que yo soy brujo y ahí tenía mis cosas. Y dice, y entonces me vienen y me buscan, güey. Ahí sigo viviendo, ¿eh? Y... ¿Qué hace que eres explicable? Y ahora, tiene explicación porque dices, bueno, no sé. Tal vez de alguna manera, algo, no sé, güey. Y hizo que, por alguna cuestión inexplicable, pero que... No sé, todavía se puede explicar, ¿no? Que esa cosa puede... O sea, no sé qué pasó, pero... Pero igual... De pronto tienes un casero muy bromista, güey. Pero no vi, o sea... Se mete por el teléfono. Claro, güey. Vamos a ver la vida al coco, güey. O sea... No, está rarísimo eso. Lo que yo digo es, a mí no me consta que eso haya sido paranormal. Porque yo no vi flotando una cosa así. Claro, claro. Y luego la depositaron ahí. Y luego la depositaron ahí. Yo solo entré al baño y vi eso. Y ya estaba ahí. Puede... O sea, ya si hubiera unas cámaras, diría, tal vez... Y veo las cámaras, digo, ah, ya. Sí, y es que es divertido. Todo tiene explicación. Es divertido pensar que hay cosas naturales. Sí. Y no cuando estás solo en un hotel aquí de laburantados. Sí, no, espérate. No, pero hablar de eso. Sí, sí, sí. Esa película que se llama El Orfanato, que no sé si es española o... Es producción. No, creo que es mexicana. Bueno, es producción española. Sí, pero el... Es del toro. El del toro. Del toro, sí, sí. No. El productor es del toro, ¿cierto? Guillermo del toro. Guillermo del toro es el productor. Creo que el director es otro. Ajá. Y la producción es española. Pero sí, es chévere creer que hay otras cosas. Sí, sí, sí. Mi hijo, por ejemplo, me contaba unas historias. Me decía, mi mamá rezaba unos rosarios para decirle a Dios que si yo me hacía mal, que me mandara al diablo. Entonces yo me emborrachaba por tres días y amanecía en unas enredaderas, vuelto mierda, porque el diablo me llevaba allá. Ok. Y yo decía, papá, era tu puta borrachera. Claro, güey. O sea, yo decía, no me cuento, esto no tiene nada de sobrenatural, se llama alcoholismo. Sí, sí, sí. También, ajá, esa es otra cosa que justo ahora estoy como intentando de esto, que dices que si tengo un tema por ahí. Sí, justo tengo, quiero ese tema también de los cristianos creen, no, no son cristianos, ¿verdad? Pero bueno, los cristianos creen que si te pasa algo malo es por el diablo. Y yo le decía a esta persona con la que estaba teniendo esa conversación, dije, qué puto miedo vivir con el pensamiento de que ahí está el diablo, este, viendo a qué hora te hace algo, güey. Sí. Como le decía que era como, Juan Gabriel, ¿han visto este meme de Juan Gabriel atrás de la palmera? No. No, uf, búsquenlo, güey. Está Juan Gabriel, está atrás de una palmera y está así nada más, güey. Imagínate así, pero el diablo, güey. Atrás de una palmera así, viendo así como de, uy, a ver qué le hago, güey. Juan, mira, no, güey. Oye, y Juan Gabriel. Ponle, Juan Gabriel palmera. ¿Quién por encima de Juan Gabriel es un ículo cultural más grande en México? Uf, eso sí está difícil. A mí, para mí es muy cabrón Juan Gabriel. Juan Gabriel. Yo lo admiro muchísimo. Es que por ejemplo. Sí. ¿De quién es? ¿Ya viste? Velo, velo. ¿De quién es la canción? ¿De quién es la canción? Uy, parce. Ponlo, ponlo. En la edición lo pones. Claro, ahí está. ¿Lágrimas es de Juan Gabriel o no? ¿Es la canción de Lágrimas o no, José? La de, ¿cómo va? Que es como, lágrimas. El lenguaje mudo de tu pena. Lágrimas. No, nos de Juan Gabriel. ¿Es Juan Gabriel de José José? Sí. Ya, ya. Pero es que aquí, o sea, música. Juan Gabriel, que diga, José José también. Uf, güey. Sí, buenísimo. Pero Juan Gabriel tiene más mérito porque Juan Gabriel las componía, las arreglaba y las cantaba, güey. Claro. Y José José era un gran intérprete. Pero a él... Juan Gabriel lo hacía todo. Juan Gabriel lo hacía todo, güey. Y tiene unas cosas loquísimas. Porque ahorita que estamos hablando de vaqueros, como que Juan Gabriel siento que experimentaba mucho. Tiene esta, que tiene una entrada de western. Que tiene... Claro que sí. Y es totalmente western. O sea, dices... ¿Qué canción es esa? Ah, güey. Ah, mí... La de yo no nací para amar. Ah. Y ya después, pum, güey. Te entrega una cosa así, pero empieza con un western. Wow. Ajá, qué loco, güey. O sea, experimentó... Es que si te das cuenta, Juan Gabriel, es el cañe... Es el cañe, güey. ¿Mexicano? ¿En serio? O sea, yo creo que sí, güey. La cantidad de material que produce, señor, es increíble. Tenemos bastantes grandes. O sea, está Juan Gabriel, está Marco Antonio Solís. Marco Antonio. Marco Antonio también. Pero nadie tiene como lo que tiene Juanga. Porque Juan Gabriel, aparte de todo eso, era showman, güey. O sea, tú ibas a un concierto, que nunca fue a un concierto, pero los vi. Es como el Prince. Sí, güey. O sea, tú veías así. No mames, así. Se veía como... O sea, como lo gozabas. Sí. Se caía. Era Juan Gabriel La Rocío Duca que mi mamá los veía a los conciertos. O sea, yo crecí con eso. Mi mamá era una fanática total. Y era así. Era un espectáculo donde... Claro, güey. Sí, valía. Entonces, era un artista súper completo, güey. Y aquí hay muchos completos. O sea, pero no como él. Está, te digo, el Buki, que compone y son grandes canciones, pero no es un showman. O está también este Joan Sebastián, que muy bien cambiarse el nombre así. Este, ¿no? ¡Pum, güey! Yo quiero llamarme Joan Sebastián, dice. Como, ¿no? Y igual, o sea, era... Sí tenía algo de showman, pero no le llegaba a Juan Gabriel. Claro. Ahora, en tu especial o en algún lugar yo vi... ¿Tú no haces un punchline que es como una letra de Café Tacuba? Ah, sí. Café Tacuba. ¿Me la puedes recordar? ¿Qué es lo que tú dices ahí? Era uno del masaje holístico. Ah, que a tu novela es un masaje holístico. Ah, no, los dos nos hicieron el masaje, sí. Y era un fraude, güey. Y que la masajista decía a cierto punto... Y que ya como que ya se está inventando las cosas. ¿Y decir qué? Ah, porque llegó Ana... Porque sí fue historia real, güey. Para que la escuche, güey. Porque le dijo a Ana, oye, quiero un masaje holístico. Y que la señorita no tenía idea bien de cómo se hacía un masaje holístico. Dijo, ok, sí, sí, se hace la chamba. Y como el chiste era como que en un punto ya no sabía ni qué hacer. Y que se iba... Se salía de la sala y gogleaba qué es un masaje holístico. Entonces ya regresaba y como que el punchline era... Como que ya era como de... Que iba y le decía cosas al oído. Porque eso sí es cierto. Le decía cosas al oído a Ana en el... Pero mira lo que le decía. Y le decía según... Pachucos, cholos y chondos. ¿Qué más lo que sigue? Chichiflas y malafachas. ¿Conoces la canción? Acá los chonpirarritos. Es una canción de Capetacúa, güey, güey. Y bailan tibirita para ahí, pum, güey. Y ahí como que según le... Chacras y así. Como que le salía bien el masaje sin querer. Y yo decía que como el chicharito. Porque ya ves que el chicharito le daban como un pase, le daban la cara y metía el gol. Y era como, güey. No era mi intención, pero metía el gol. O sea, que si yo me meto en YouTube... A chicharito sí le pasó eso. Hay un gol que lo mete con la cara. O sea... Si yo me meto en YouTube... Le dieron un balonazo en la cara y metió el gol, güey. Goles accidentales de chicharito. Hay una pequeña compilación. Por lo menos de la cara sí le va a salir. Está bueno. Está bueno. Sí, sí, sí. Y ahora que estamos en esos temas, la pregunta que se nos está ocurriendo últimamente, preguntar es, digamos... Llega un extraterrestre a México. Entonces se encuentra con Coco. Se encuentra con Coco y dice, Coco, estoy investigando la civilización humana. Sí. Necesito que me recomiendes tres especímenes excelentes de este país para yo llevar a mi planeta. Especímenes. Especímenes. Bueno, musicales, una banda, un libro y una película. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué le dirías a la extraterrestre? A ver, a ver, a ver. Una película. A mí, la película que más así me ha llegado en la vida es la película de El ladrón de orquídeas. El ladrón de orquídeas. De este... El ladrón de orquídeas con Nicolas Cage. Que me mama Nicolas Cage. No, pero de México, güey. Ah, de México, perdón. Perdóname. Ah, la de Macario. Macario, esa no la recomendó Solín ayer. Ah, maldita sea. No, bien, bien, no. Sí, esa es, esa es. A ver, ¿qué otra? No, entonces, El castillo de la pureza. El castillo de la pureza. El castillo de la pureza es una gran, gran, gran película sobre un caso real en México de una familia que vivió, no me acuerdo por qué lado, y ya te iba a señalar por allá, amigo. Este edificio que está allá. Ya mira, ¿ves? Bueno, entonces, este señor tenía encerrada a su familia en su casa, que era como una gran casona, para que no saliera la familia. Y al mismo tiempo, bueno, a ver, total que no sale para nada la familia en años, porque él les dice que allá afuera es el apocalipsis, que están protegidos ahí adentro, y que, este, y que, pues, se van, o sea, que allá afuera es muy impuro el pedo y todo eso. Y al mismo, o sea, está llena de simbología la película, al mismo tiempo se dedican a fabricar, ellos viven de fabricar raticida. Y sí, güey, tienen un laboratorio donde, y obvio, los hijos empiezan a tener onda, güey, sus hijos mayores. ¿Tener onda qué significaba? Pues, a tirar, pues, porque no hay con quién más. Se empiezan a ver con otros ojos, claro, güey. Claro. Y, este, y los tienen cerrados, pero los, 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 pero el señor ya está, está, obvio, está loco, güey. Entonces, de repente entra y me, hay unas líneas de esa película que me maman, hay una que nada más entra el señor en la noche, pero fíjate qué puto miedo que tu papá te diga eso a mitad de la noche. ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! Y es como, güey, qué pedo, güey, todos están como, claro, pinches cuartos encerrados. Bueno, es una gran película y está llena, o sea, la luz, bueno, ahorita no se va a ver mucho porque es una película vieja, entonces, este, pero la luz, según esto, creo que la ha trabajado el de la fotografía como, no me acuerdo si como durero y, este, de repente los instrumentos que tienen para hacer los raticidas son, este, son bocetos de Marcel Duchamp, o sea, tiene, o sea, la película está llena de cositas que puedes encontrar, que dices, ¡guau, güey! Es una gran pieza. En inglés lo llaman huevitos de pascua. Ah, sí, que vas encontrando. Allá están en huevitos de pascua. Sí. Ah, qué bonita. Sí, sí, sí. Es súper chévere. Vean, está muy bonita. Yo creo que la encuentran en YouTube. Ah, esa queríamos buscar. O sea, ya tiene muy baja calidad porque es muy vieja. Claro, claro. Pero por ahí la encuentran. Ok. Este, ¿qué más era? Libro. Libro y grupo musical. Libros. Hay varios, pero, bueno. Hay uno que me gustó mucho porque fue el primer libro que yo dije, ¡Oh! Y ni siquiera está bien escrito. Este, sí. Es como la obra de este escritor. Este, se llama Lo peor de todo. Ok. ¿De quién? Ray García Lóriga o algo así. ¿Lóriga? ¿Lóriga? No, Lóriga, algo así. ¿Y de qué se trata? Es de un güey que hay una chava que él quiere mucho y hacen, y este, cuestión de no encontrarse, encontrarse, y él lo que va viviendo, al mismo tiempo es como una biografía de él, y te narra desde que era chavo y cosas, pero está escrito con mucho humor. O sea, te cagas de risa. Ah, qué bien. Bueno, igual lo vuelvo a leer y digo, ¡ay! Es una mamada. También está, bueno, para leer, aunque sea cómic, me gusta esta argentina que se llama... Ay, son muy malos para la memoria, güey. Que es también de extraterrestres, que es como el del... ¿Cómo se llama esta película que hizo este Tom Cruise? La Guerra de los Mundos. Es como la Guerra de los Mundos, pero argentina. ¿Cómo se llama, güey? El Eternauta. El Internauta. El Eternauta. Es de un personaje que llega a una... A ver, llega como una especie de virus, pero en forma de copos de nieve. Y entonces, él estaba en su casa. Cuando llega a eso, él estaba en su casa jugando cartas con un amigo muy querido de él, pero entre los dos eran muy creativos. Era de estos güeyes que se la pasan en la cochera haciendo cosas y todo ese pedo. Por alguna razón, que no me acuerdo, se dan cuenta que hay un virus allá afuera y diseñan unos trajes para poder salir. Pero es más profundo que eso. Más adelante se enteran quién mandó esos copos de nieve. Son extraterrestres, pero también hay viajes en el tiempo. O sea, está muy cabrón. Y es de una publicación que salía en Argentina. No me acuerdo si mensual o semanal. A mí ya me llegó el... Yo ya lo compré ya... Claro, porque esa es... No me acuerdo de qué, del año del caldo. Y yo ya la compré. El año del caldo, ya hace mucho tiempo. Ya hace mucho tiempo. Y yo ya lo compré, pues ya cuando ya se había acabado. Bueno, ya cuando ya lo tenían así. Chévere. Esa. ¿Y qué otra? Y un grupo mexicano, que tú digas extraterrestres, este es el grupo. Un grupo mexicano. Que no sean los tigres del norte. Que no sean los tigres del norte. De lo que sea, ¿verdad? De lo que quieras. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Como los Beatles, pero mexicanos. Oh, que sea famoso. No, que sea hermoso. Que tú digas, deberían conocer esta hermosura. Porque a mí me parece que ustedes la deberían conocer. Pues ya hablamos de Juan Gabriel, entonces no puede ser... Bueno, Juan Gabriel es el obvio, sí. Este, pero a ver. Oye, ¿la gusana ciega dónde es? La gusana mexicana. ¿Y tú qué opinas de ellos? Me gustan, sí. Ah, ok. Este, ah, bueno, puede ser Zurdo. Zurdo Movimiento. Zurdo Movimiento, sí, que es antes de Zurdo. Ah. Zurdo Movimiento es cuando cantaban la del Gallito Inglés. Ya, ya, ya. Uy, escucha, tienes que escuchar el Gallito Inglés. Sí. No, es más, no Zurdo. El Gallito Inglés es la canción. Ok, sí, sí. No, es más, no. Quito. Este, ¿sabes quién? Me gusta mucho. La Víctimas del Doctor Cerebro. Ah, wow. Ese lo he escuchado así como... Víctimas del Doctor Cerebro es una gran banda. Eh, y los, tiene como que ha tenido sus hits, poquitos, pero es una banda que ha ido experimentando mucho. Y eso se agradece mucho. O sea, que digas, escuché a la, a este, a las víctimas del Doctor Cerebro en el 2000 tal, y no es lo mismo que hacían para nada en el 90 y algo. Claro. Y muchas bandas son grandes bandas, pero dices, sí, o sea, Caifanes es Caifanes haciendo Caifanes, ¿sabes? Siempre es como lo mismo, aunque es muy bueno. Es como escuchar Oasis. Ajá, exacto, güey. Bueno, ya escuchaste todo el catálogo. Sí, 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 sí. Pero, por ejemplo, Radiohead, es como, Radiohead no puedes decir eso. No. O sea, Radiohead no es Radiohead de 1994 a escucharlo en el 2010. Claro. Dices, no, mames, esto no puede ser la misma banda, güey. Bueno, no están así víctimas, pero sí de repente son más goticones, luego son como más, este, otra cosa más jocosa. Sí, 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 sí. Yo todavía espero que alguno de los, cuando hagas esa pregunta, en esta ronda de entrevistas, que alguien diga maná. Yo iba a preguntar precisamente porque mis amigos de adolescentes nos burlábamos muchísimo. De maná, sí. Teníamos un vecino que le gustaba maná y le decíamos como que tan, 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 tan. Ay, güey, es una gran banda a principios. La voy a defender, la voy a defender. Es una gran banda a principios de los 90. ¿Qué canciones le rescatas a maná? Ay, pues, este, la de... Ay, pues toda esa época, güey, la de... Ay, están chidas, güey, no sean mamadores. O sea, sí. Ay, me vale verga, sí, güey. La de, sí, güey, la de me vale, la de me vale, 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 me vale todo. Así yo quisiera decir que me gusta maná, mis amigos del colegio me harían de hablar, entonces te lo tengo. Sí, sí, sí. Si te lo puedes admitir, te lo admitiría, no, no puedo en cámara. Lo único que es que maná, maná, la pubertad de mucha gente fue totalmente dominada por maná. Sí, me tocó en la secundaria. En la secundaria, sí, por, o sea, maná con todas esas, o sea, es... Maná es, es de verdad que... Ya después estoy de acuerdo, o sea, lo que quieran. Ya después se pusieron muy a bar, o sea, como, es que maná es el Nickelback de Norteamérica. Sí. ¿Me van a entender? Sí, 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 sí. Y además hicieron justo lo que, o sea, exageraron al no experimentar, siento. O sea, como que dijeron, ya, güey, hay que darles lo que piden, hay que darlo. Sí. Y ya, y es como, ¿ves? O sea, un artista no debe de hacer siempre y todo el tiempo lo que su público le pide. No, haz lo que te salga de los huevos. Claro. Y eso te lo va a agradecer tu público. Tal vez se va a volver más chiquito. Sí, sí. Pero, este, pero no sé, güey. Sí, eso lo resolvió muy comercial, muy lo que me pida. Sí, ellos querían ir a vender. Sí, exacto. Entonces ya es como, exageraron ahí. Siento, puede ser. Es como, por ejemplo, Brian Regan, es un comediante gringo, no sé si lo conoces. De momento no. Que no le gusta que le hablen de, tú eres tales, tú eres tales, porque él dice que no quiere que se le meta esa cucaracha en la cabeza de que él es tal tipo de comediante porque él quiere seguir evolucionando para siempre y no dejarse encasillado. Sí. Ni por los reviews del New York Times, ni por lo que diga. Claro, güey. Que no te tocan, pero que la vieja. Sí, que son las energías. Que una hora y que la vieja le dice 300 dólares y él le dice, ya te voy a pagar. Y se toca la velletera, pero no se la tocan. Sí, sí, sí. Güey, aquí, cerca de aquí está un lugar que se llama Tepoztlán y se supone que bajan los extraterrestres, había un lugar por ahí de los noventas, que se suponía que bajaban los extraterrestres, le entregaban la energía, eran como proveedores de energía de un lugar y ellos recibían la energía y ellos daban Reiki con esa energía extraterrestre. Pues no funciona. No funciona, güey. No funcionó. O sea, ahorita después, o sea, no lo voy a grabar, pero ahorita después de que les digo por qué. Es que porque yo trabajaba en haciendo eso. Oye, yo te vi haciendo roast. Ah, soy muy malo, pero sí. Cuéntanos de la experiencia del roast, si te gustó, si no te gustó y tu chiste favorito que hayas escrito tú. ¿Sí te acuerdas? Sí, más o menos me acuerdo, pero no me considero muy bueno en eso. Y como que siento que ya no le voy a entrar. O sea, porque, ¿sabes? Como que no me gusta tanto el formato ya. Creo que ya di y dije, pensándolo bien, creo que como lo disfruto, lo disfruto. Un chingo, como público. Como que digo, uf, güey, de eso me mama, güey. Ver gente peleándose, agarrándose a vergasos, me mama, güey. Pero hay algo que no, 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 no me acaba de gustar, no sé. Que siento que esta onda de medirse las vergas no me gusta. Ya, ya, ya. O sea... Ah, te entiendo perfectamente. Como, hey, yo soy más y... Sí, sí, sí. Ay, qué hueva, güey. Y yo lo he hecho, ¿sabes? Como en lo que he participado de roast. Creo que el último roast en el que participé, que no fue grabado, hice eso. Como de medir la verga y dije, ay, no, qué asco me di. O sea, como que... Sí, o sea, como que dije, no, güey. O sea... Sí, es una opinión valia. Yo he hecho mucho roast allá en este. Pero a mí me parece que al final lo que estás midiendo es que estás midiendo si le pegaste al chiste hoy mejor que yo. Sí. Ahora sí se puede interpretar con actitud de... Pero está basado sobre la otra persona. Por eso es que... El todo es que yo estaba bien. Es que hay varios lados a dónde ir, ¿no? Supongo que lo que no me gusta es a los lados a los que llegué a ir yo dentro del roast que no me gustó. Porque hay un roast donde es muy creativo y dices, guau, cómo hiló estas ideas y le puso en su madre. Qué chingón, güey. Pero hay luego roast que dice, nada más te dice, yo soy más verga porque yo vendí más discos y tú no vendiste nada. A mí se me ocurrió un remate alternativo porque tú estabas diciendo... Estabas con Mónica, Mónica Escobedo, y Mónica estaba en minifalda. O sea, Mónica estaba con pinta para ese chiste. Y tú estabas diciendo, mi moni, mi moni, mi moni, mi moni. Ya me acuerdo, güey. Entonces yo pensé que lo que ibas a decir es lo que... Mi moni, mi moni, mi moni, mi moni es lo que tú le dices a los turistas después de que te culean. ¿Sí me entiendes? No, o sea... Ah, ya, 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 ya. Eso fue lo que yo pensé. ¿Cómo te dijiste tu lado? ¿Qué tal, güey? ¿Qué tal, güey? Mi moni, mi moni, mi moni. O sea, mi moni, güey. Moni, 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 moni. Pero entonces es un ejercicio creativo, pues, bonito. Sí, eso sí. Pero sí puedo llevar a colocar una vibra ahí como medio... Ahora, me encanta verlo. Sí, claro. O sea, es de las cosas que si hay... O sea, si veo, no mames, me voy a quedar a verlo. Claro, claro. Verlo es excelente. O sea, me mama, güey. ¿Y sabes qué me gusta más? Cuando sale mal. Sí, cuando a alguien le sale mal, güey. Me encanta el cringe. Es que, ¿sabes qué? Una cosa de los Rose, que es el que se inventó el Rose como tal. Bueno, no sé qué... No, Pedro, tú me podrás corregir en esto. Pero el que es conocido en los Estados Unidos es Jeff Ross. Cierto. Que es el que hace el Rose and Comedy Central. Claro, que siempre sale, que siempre... ¿Y el man como rosteador? Cierto. Pero como comediante... ¿Ah, sí? Pues nunca he logrado así como... Como lo que ha llegado en el... Sí, porque es como... Tú piensas, de hecho, en Rose y piensas en él, güey. Sí, sí. Es un referente en eso. O sea, dices, güey... Sí, pero tú... O sea, cuéntame un chiste de Jeff Ross. No, pero cuéntame... Pero sí hay quienes te pueden contar un beat de Rose... Exacto. De él. Exacto. Cierto. Y entonces, es por eso yo estoy totalmente contigo. Porque cuando yo hice el Rose, a mí me fue muy mal porque me pongo ansioso. Sí. Y entonces, al ponerme ansioso, me trabo en los chistes. También. Y entonces, me daba mucha... Y como con el que estuviera peleando, el chiste le salía bien y yo... Ay. También, ¿sabes? Da ansiedad de dos lados. Uno, ¿qué me van a decir? Sí. No quiero que me digan cosas que me hieran. Como... Sí, sí, sí. Como que digo, me van a herir, güey, me van a herir. Y entonces, voy con ese nervio. Pero también voy con el nervio de voy a herir. Sí. ¿Qué tal que me...? O sea, si me toca con un amigo o una amiga muy querida y no quiero que diga yo cosas y luego me... Como que herir susceptibilidades. Claro. Me acuerdo que en ese con Mónica, este, acabamos y ya estamos en la comida y todo. Y se me acercó un este... Un productor me dijo, ah, estuvo bien chido lo que hiciste con el rose de Moni, pero pues con este sí te pasaste. Eso sí, yo no lo hubiera hecho. Y yo... Y yo así comiéndome mi canapé y me sentí horrible, güey. Y entonces fui a buscar a Moni y le dije, Moni, te dije esto, le dije, o sea, perdón si te hice sentir mal. Y Mónica me dijo, güey, para nada, o sea, estuvo bien chido, güey. Sí. Pero, o sea, como que tuve ese momento de, oh, no. Sí, y no es una buena energía para sentir, ¿me entiendes? Porque igual, o sea, por eso a mí me irrita tanto que llegue un petardo que no me conoce, que no me ha visto hacer comedia, que no sé qué, y me empiece a corregir mis chistes después de haberme yo bajado y de experimentar la ansiedad de lo que es estar enfrente de cien personas. Sí. Y que alguien venga y te... O sea, ya estás cargado, ya tienes mucho miedo. O sea, tú no eres de piedra, güey, para que te anden jodiendo así. Es que eso es lo que... Es complicado el rose, ¿no? O sea, como se manejan energías. Yo acá bien hippie, pero este... Como el reiki. No, o sea, se manejan energías personales de estados de ánimo que no manejas en una rutina normal. O sea, en una rutina normal tú vas, dices tus cosas. Igual y sí, como que dices cosas sobre algo que no te parece y todo. Pero es bien difícil manejar esta emoción de estarle diciendo a alguien que incluso es tu amigo o amiga y estarte diciendo cosas, güey, de que... Y creativamente. O sea, no sé. Y que mucho, en algún nivel, digamos, si tú lo estás haciendo con un amigo y haces un chiste que hace... Que es como algo, una inseguridad. Sí. O es... Y el landing es muy bueno. Sí. Así seas el comediante más hijueputa del mundo. En algún nivel vas a decir... ¿Será que él se cree eso? Exacto. Exacto. ¿Será que es de verdad o en algún...? Sí. Sí, eso es lo que a mí... Y que la otra persona diga... Órale, yo no sabía que ese güey pensaba eso de mí. Pero si no, ¿por qué lo dijo? Sí. Y es como... No, 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 güey. ¿Cuánto es chiste? ¿Cuánto es verdad? Ajá. Yo, por ejemplo, nunca haría un roast con Carlitos. Claro. Ni creo que Carlitos. O sea, no, nunca... O sea, como que... No sé, güey. Me cuesta trabajo el formato. No lo he... Igual, una persona que admiras es muy difícil. Que es amiga. Sí, güey. Bueno, y yo recuerdo que en el podcast que yo oí sobre la amistad entre ustedes dos, hablaron de eso. Y que Carlos dijo que tú eras un genio para el WhatsApp, que eras muy bueno para los memes. Ah, soy bueno para... De hecho, a mí solo me mandaste nomás un... Un perro ahí mirando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo buscas ese perro? Ay, tengo un chingo, tengo una base de datos. Una base de datos, porque es que no me acuerdo ese perro que no quería decir. Como que, ¿y sí o no? Ajá, sí. Bueno, y es que la sutileza de un buen gif... Sí, sí, gif. El gif es excelente, porque por ejemplo nosotros una vez le mandamos un... Ah, con Julián Arango, sí. Un mensaje a un actor colombiano muy famoso de Betty la Fea. Sí. No sé si alguna vez viste Betty la Fea. Obvio, sí. Hugo Lombardi. Sí, sí, sí. Entonces nos dio el... Nos aceptó venir al podcast, entonces... Ok. Estábamos en Colombia, yo le mandé mensaje y no tenía agua. No le habíamos contentado a él. ¿Cómo crees? Y si una persona así como de alto calibre... ¿Cómo se atreven a no contestarle? Es que puta, está, está, está. Pero me mandó un Mr. Bean mirando el reloj. Ah, muy bien. Sí. Es que creo que los gifs son importantes en el WhatsApp. Ah, ahorita te... Bueno, no, te lo cuento después de... Mira, es que... Bueno, no es cierto, te lo cuento. Mira, nos mandó este. ¡Ah, qué buena! Sí, sí, es súper tierno. Es súper importante en el WhatsApp, el gif o eso, porque si no te pueden malinterpretar. O sea, yo procuro mandar gifs porque para que no... Porque siento que es un medio de comunicación muy seco. Y entonces, si solo es texto, se puede malinterpretar, porque justo te puedes ir a varios lugares de la interpretación y necesitas un gif para que, ah, va por ahí, ok, y está como, este, esta es la intención. Es que un gif o un emoji puede que un mensaje que pueda ser malinterpretado lo neutraliza de una manera muy buena. No es lo mismo a qué hora con ese, este, con ese, o sea, con Mr. Bean haciéndolo así, aún, ¿a qué hora? Sí, ¿a qué hora? No, es como... Puede ser muy súper seco. Ay, no, güey, ¿a qué hora? Espérate, perdón. Sí, 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 puedes interpretarlo de cualquier manera. Y especialmente hablando con comediantes, que nosotros somos hipersensibles. Sí. Hipersensibles, o sea, yo hablo con comediantes de Nueva York y le digo, me gusta mucho tu camiseta, y los comediantes lo interpretan como, ¿y mis shorts están feos? Ok. Sí, sí, sí. ¿Sí me entiendes? Claro, claro, güey. Me gusta tu presencia en el escenario. Es que así somos, güey. Esa obsesión con andar pensando de todo, todo, en el espejo y tales y tales. Y por eso, ya que dices, es muy chistoso que a los comediantes les gusta hacer roast. Sí. Si somos tan hipersensibles. Sí. Que aún así nos ponemos ahí... Que se ponen en el escenario para... Sí, es que hay veces, o sea, yo por ejemplo en Nueva York no lo veo como que les guste, pero es como una plataforma para hacerse ver. Exacto. Aquí también. Aquí de repente llegó como un boom del roast y era como que a todo mundo le interesaba hacerlo y a todos le entramos, o sea, pero pues estaba como ahí como que, ay, cuesta trabajo, güey. Escribir roast es una ciencia. Sí, también gasta tiempo y tal. Y la comunicación, güey. Mi problema más grande con el roast es que le gastas tiempo escribiendo chistes y son chistes que nunca más vas a volver a utilizar. Sí, es cierto, también. Es bueno descubrir la ciencia de cómo escribirlos, que es lo que has hecho tú. Sí. O sea, le hiciste el... Ya Pedro es un maestro en escribir chistes del roast, pero el material que lo hiciste, ya. Ahí queda. Ahí queda. No, y hay gente... A mí me bloqueó que una chica, porque, o sea... Cállate. Cuando yo escribía allá, yo hacía roast con muchos amigos y eso. Entonces, era muy fácil y yo siempre les mandaba un cuestionario, porque no quiero hablar de tu bigote por tres horas. Ajá. ¿Sí me entiendes? Yo quiero ir, yo quiero cortar profundo. Yo quiero... Tú le hacías un cuestionario a la persona que ibas a rostear. Yo tenía un documento de Word con 23 preguntas. Ok. Y mil respuestas. Entonces, yo les mandaba, les decía, mira, aquí está mi vida, ahora cuéntame de tu vida. Ok, bien hecho. Entonces, una chica llegó y dijo... Es muy justo. Pues sí, ¿no? Entonces, la chica me dijo, mi papá murió de cáncer. Bueno, ¿para qué me dices eso? Entonces, me lo dije. Ajá, sí. Y la chica tenía unas tetas. Ajá. Un pecho, pero hermoso. Ajá. Entonces, se llamaba así, Sabrina se llama. Sí. Entonces, yo le dije, oye, ¿de qué cáncer murió tu papá? Y me dijo, no creo que sea importante. Y yo dijo, huevona, entonces me hiciste inventármelo. Ajá. Y se lo pregunté a un nerdo del roast, que me lo encontré en la calle, y me dijo el pulio de cáncer de pulmón. Ok. Entonces, la chica, pues yo dije, ni mierda, si me lo dijo, pues me lo dijo, y esto es fair game, fair play. Ajá. Y entonces yo dije, Sabrina le sacó el pecho a la mamá. Ajá. O sea, Sabrina tiene el pecho de su mamá. Sí, sí, te entiendes. Porque si tuviera el pecho de su papá, estaría muerta de cáncer de pulmón. Saco, güey. No, o sea, sí, ¿sabes? Es como que eso es el roast y está bien. Pero entiendo que para algunas personas es muy fuerte, güey. Claro. O sea, yo intento sí aguantar vana, o sea, también. Porque yo he dicho cosas horribles. Yo he dicho cosas horribles, güey. Sí, claro. De, sí, de todo, güey. Y de algunas me arrepiento. De otras no. Sí, es que por ejemplo, aunque yo me siento orgulloso de ese chiste, cuando lo digo, siento como un malestar acá. Porque tú sabes que ha sido aburrisa, le diste los sentimientos. Sí. Ahora, como comediantes, o sea, a mí cuando voy a un roast, me preocupa lo mucho que me puedan, o sea, que me digan cosas que de verdad me duelan. Pero por otro lado digo, aguanta vara, papito, porque tú has dicho cosas horribles de otras personas y de otros casos. Te has burlado de muchas cosas que tal vez no deberías, o tal vez sí. Sí. Y lo hiciste. El punto es que lo hiciste. Sí, sí, sí. Ahora aguanta vara. Cuando te toque, aguanta vara. El día, esto lo digo, así, el día que se muera alguien de mi familia, así, mi mamá, mi papá, lo que sea, y me toquen chistes de ahí, voy a aguantar vara, ¿eh? Claro, 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 totalmente. Claro. Uno de mis roasts favoritos que yo vi fue el que hizo un comediante con su esposa, Joe List, y la esposa de él. Un roast muy bonito. Porque los dos están como, es como couples therapy. Sí, sí, sí. Es una terapia de pareja. Y fue de verdad que yo dije... Es que eso es bien bonito también, al mismo tiempo. Sí. Porque es catarsis, o sea, de hablar. A mí, por ejemplo, mi mamá habla mucho de la muerte, güey. Porque es algo que todos vamos a vivir, por Dios. Sí. O sea, güey. Y por eso digo, o sea, es bien fuerte que digas eso de lo de los pulmones, pero, güey. O sea... Sí, sí, sí. Sí, pues en ese, o sea, en el sentido que yo se lo hice a ella, no se me hace que es catarsis. O sea, me hace que yo soy un grosero de mierda que le hice algo así. Pero yo tengo un amigo, por ejemplo, un amigo que tal vez tú conoces muy cercano. No quiero decir quién es porque es un tema muy insensible, pero... Falleció el padre o madre de esta persona. Ah, sí sé quién es. Y esa misma noche, la persona... Hizo un chiste sobre eso. Habló siete minutos sobre su experiencia y fue hermoso. Sí. Y entonces una persona normal, dices, pero ¿cómo se para un huevón a burlar? Pero es que nos estaba burlando. Sí, no. Nosotros nos comunicamos con el mundo. Totalmente, güey. Porque si a mí se me muere alguien en la familia y yo me quedo en la casa, me pongo a jartar whisky o me pego o me tiro por la ventana. Sí. Pero si voy y comunico con alguien, mi tristeza... Nosotros estamos comunicando algo. Sí. Yo una vez fui al funeral del amigo de un amigo. No. Al funeral del papá de un amigo mío. Ah. ¿Por qué lo dije tan mal? Bueno, este... Total que estábamos en el funeral y nos salimos y él empezó a hacer... Y no es comediante mi amigo, ¿eh? Pero empezó a hacer chistes de su papá, pero sobre la muerte de su papá. O sea, y en un punto, no sé si nos vio como sacados de onda o qué. Y dijo, güey, perdón. O sea, es la única manera que yo puedo ahorita lidiar con eso. Claro. O sea, haciendo bromas de esto. Es que el humor es de las cosas... O sea, uno... Llorar es bueno. Es muy... Es importante sacar esos sentimientos, pero un chiste puede neutralizar y puede decir muchísimo más que... No sé qué. Sí. O cualquier otra cosa. Mi esposa, el papá se le murió cuando él tenía 18 años. Cuando él tenía 18. Y cuando ella tenía 18 años, su papá murió... Fue un papá joven, iba a decir. Muy joven. Sí, sí. Papá de 18 años, pues sí. Estaba mirando temprano. Y él murió y ella fue a hablar cuando estaba reunido. Y ella es una persona que es muy tímida, pero es muy chistosa. Y se montó y dijo, bueno, mi papá falleció porque él es una diva. Quería que todos nos hubiéramos junto. Algo así, con un chiste. Y mucha gente se rió. Y la abuelita... ¿Con quién no la encontró? Y ella, pero ella lo hizo y todo el mundo... Y la felicidad lo hicieron en eso. Porque eso que ella hizo ahí era lo que le hubiera gustado al papá. Sí. Como ella se pudiera expresar en ese momento. Obviamente, incomoda gente y otra gente sí lo aceptó bien. Nosotros sabemos. O sea, como comediantes, sabemos que el día que ya nos muramos, van a ser, inevitablemente van a ser chistes sobre nuestra muerte, güey. Claro. Nuestros colegas o lo que sea, güey. Vas a ver. Eso es inevitable, ¿no? ¿Sabes? Esa certeza la tenemos. Totalmente. Cuando Kobe Bryant murió, Shaq tuvo el mejor chiste. Cuando estaban haciendo todas las palabras y todo eso, el mejor chiste... Y todo el mundo se cagó en la risa y fue muy bueno. Porque cuando Kobe Bryant murió, los ángeles, todo el mundo estaba en llanto. Y en inglés, morir es pass away. Ajá. Pass away. Y Shaq le dijo que era irónico que eso le hubiera pasado a Kobe Bryant because he never passed. Ja, 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 ja. Oh, muy bueno, muy fino. Qué bueno. Y todo el mundo se cagó de la risa porque era algo como... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Qué hermoso. No, y por ejemplo, hay un comediante gringo que se llamaba Gary Chandling. Ajá. Lo conoces, que fue como el maestro de Joe Rapatau. Ok. el maestro de todos, de Sarah Silverman les dio casa les dio tales, y cuando él murió dijeron que eso fue risa y risa, hora y media de chistes y todos estaban pero envueltos papa, pero fue lo más bello porque todos se rieron porque sabrían que le voy a advertir a mi familia o sea, verdad hay que advertirle a nuestras familias o sea, decirles, oigan si yo muero y ustedes están vivos aguanten, o sea, así es este pedo güey, si van a venir mis amigos o sea, si quieren hacer un funeral van a tener que aguantar que va a haber gente riéndose, o sea, déjenlo ¿sabes qué? voy a grabar un video de este... póstumo póstumo, así de, si están viendo este video, quiere decir que ya no estoy vivo y ya como que ahí ya digo ahí en carrera, el opening de tu funeral, así y que lo pongan en mi funeral que lo pongan y que la pantalla que la pantalla salga de mi ataúd así, güey pero como que le hago así, güey así pero por favor que digas que es rico que es rico que es rico que es rico, mami bueno bueno una cosa que yo te quería una pequeña observación que yo quería hacer es que Jimmy Carr es un comediante británico que escribió un libro sobre qué es el humor sí estaba diciendo que hay investigaciones del pasado pues que cuando éramos homínidos o algo así prehistóricos para escrituras prehistóricas no podíamos hablar, ¿cierto? pero salíamos a cazar sí y venía el mastodonte a matarnos y lo que sea y salíamos corriendo y llegábamos a la a la esta y contábamos y ¡ah! claro había la tensión la tensión de que casi morí pero cuando no morí todo me reí eso es lo que nos ayuda que hay tensión que hay estrés y eso nos ayuda ¿qué opina por ejemplo de este del especial de de Hanna o Hanna Gatsby de Hanna Gatsby Nanette ajá, el de Nanette ese yo no me lo vi cumplir porque velo, güey o sea, está muy interesante ¿no? sí, sí, sí porque que después no cumplió a ver porque dijo ajá, güey porque en su misma en su mismo especial dice renuncio ah, sí renuncio a ser comediante porque me niego a romper esa tensión esa tensión que hay que después es rota por el comediante para ya hacer el el alivio este ya o sea, decían Nanette no lo quiero hacer, güey quédense con esa tensión y váyanse tensos a su casa, güey y y eso que decías tú ¿no? de las narraciones y que cuando ya contaban ay, pero la libré y todos se reían Hanna decía no sí ya no la quiero ¿sabes qué es muy muy interesante? a mí el especial de Hanna Gatsby yo lo lo como era un tema muy pesado en Nueva York ¿no? porque muchos comediantes esto no es comedia stand up comedy todo eso y la verdad es no es stand up comedy una especial de comedia tradicional para un purista no para un purista no era ella fue como un one one woman show ¿sí me entiendes? donde ella tiene un mensaje con chistes totalmente entonces para mamarte los chistes tenías que mamarte una cantidad de tiempo donde ella estaba exponiendo su tesis sí y ahí es como la impaciencia de los comediantes como sí pero la gente le gustó mucha gente le gustó porque ella estaba como refiriéndose a algún punto muy específico de ella sí a mí lo que la razón por la que yo no lo terminé es que yo soy muy sensible a las muletillas ok ella tiene como un entre cada frase con algún ruidito que ella hace que yo después de cuatro minutos ya no puedo con ese ruidito como yo me he intentado deshacer de los míos me cuesta trabajo pero el tuyo no pero el tuyo no me o sea por ejemplo cuando tú hablas ¿sabes qué me pasó? por ejemplo el de YouTube me río mucho yo y después dije oh no sí pero lo que pasa es que si es risa de nervios o de risa que estás disfrutando es tuyo entonces por ejemplo yo lo vi y te lo digo siendo una persona hipersensible a los cosas después llegó o sea si aquí no lo has hecho ni una vez sí no pero es que si es una cosa de nervios normal es del escenario qué putas también digo mucho este este hijo bueno de pronto tú le estás metiendo mucho ojo porque yo yo tengo ojo para eso y yo tengo oído fastidioso no es obvio y para nada y yo me lo vi todito sí y me encantó sí sí no es obvio no no digo o sea güey sí uno siempre quiere uno siempre quiere pero a mí se me hace que cuál era el de que dices del de Hanna Nanet no pero cuál era no acuerdo la muletilla ah ya pero yo dije qué fastidio esta mierda y la de ya sí es verdad pregunta pues para redondear el podcast porque ya para no nos toca también hacer la pregunta del chiste favor eso es lo que iba a decir iba a cerrar con eso ah ok listo hablando aquí de Nanet y de especiales todo eso qué chiste si lo pudieras o sea cómo es tú el phrasing que es mejor para ti el chiste de un catálogo de otro comediante que tú pudieras coger a la Carlos Mencía pero que no hubiera consecuencias no 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 ah o sea que digo que le envidio ese chiste sí un chiste ok ok sí que te gustaría apropiártelo sin consecuencias porque nunca sí 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 achis piachis este tengo muy mala memoria güey de bueno hay unos que son largos pero que o sea no lo tienes que decir sino el chiste de Pepito que sobre ok hay uno de de Fran Evia ok el de la rata ok ese me mama ay no ya sé cuál bueno este este que yo digo uff qué buen puto chiste güey de Richo Farrell el de hay uno de un no es el que lo bueno está cercano a ese pero no es por el que lo cancelaron el de lo cancelaron lo cancelaron lo cancelaron un rato a Richie ahorita lo investían este como se llama el puto niño bueno es sobre un niño que empieza a tener una escalada empieza a tener una escalada de de malos tiempos güey hasta que llega a un punto donde explota este como se llama el puto niño güey no me acuerdo porque así es y Alexandre creo se llama el niño y y ese chiste digo guau güey porque te cagas de risa pero es algo que a mí por lo menos me parece bien profundo que es como el humano el humano puede escalar su este como puedes escalar hasta estallar como esta película de Michael Douglas la se acuerdan la de un mal día sí 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 eso güey o sea tantito así de oh ya llegué tarde a mi cita bueno no hay pedo sigo con mi día y luego no me acuerdo ajá bueno ese ese chiste de Richita eso está eso está eso está muy bueno el de el de Carlitos del estacionamiento creo que ese nos mama a todos el de que usa el espacio y tiempo ah sí 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 es muy bueno está una observación súper chida este así se llama en inglés la de la de Michael Douglas que tiene un video este un video homenaje los Foo Fighters ¿lo han visto? ¿el de los mentos? el de el de el de que está él en el que sale todo mal el sale todo mal ajá que está en el el tráfico y when I talk about Big Me no me acuerdo si es esa canción y este y que va a las hamburguesas o sea hace todo lo que hace en la película más o menos oh wow que chévere me lo voy a ver ay pero no me acuerdo como se llama la canción entonces estoy lleno de datos que no tienen títulos solo me sé el contenido y no me sé un montón de cosas ha sido muy educativo eso y ya que vamos a cerrar yo quería también decir que decirle a nuestro público no hemos tenido chance de hablar con Fran queríamos hablar con él sí la prueba de lo chistoso que es el loco es que yo fui y lo vi a hacer un chiste como en 15 líneas sobre el el aeropuerto y tener que y entonces que que lo humillante que es desde comprar hasta tratar de subirte al avión Fran es un maestro del absurdo y llegué y se lo traduje a mi esposa porque me lo memoricé de una ajá y se lo traduje línea por línea y mi esposa reventaba la risa ya hiciste eso ya hiciste eso te robaste el chiste sin consecuencias sin consecuencias y se vale pues sí pero no lo voy a ir a hacer allá sí sí para mí siempre un homenaje a eso vine aquí a México a robar tengo un chiste de Cuauhtémoc buenísimo y nada pues nos queda darte darte muchísimas gracias no hombre a mí ustedes nuevos fans y esperamos poder verte en vivo pronto sí nos vamos a ver este el sábado sí el sábado entonces dile por favor a tu gente dónde te pueden encontrar en YouTube y en el resto de redes ahí en arroba celiscoco en todas mis redes pero en realidad la que más pelo es la de Instagram ah ok y también tienes un canal en YouTube un canal de YouTube sí y entonces ¿cómo se llama el otro especial? el otro se llama Carrusel de Ternura y también está en YouTube no eso está en Netflix con este con Raulito Gémeneses tenemos ese especial es como un beat él un beat yo un beat él un beat yo como pumping mics sí pero no este ajá como que no hombre en ese nos piramos de cómo le íbamos a hacer y al final decidimos eso pero en realidad ¿sabes qué íbamos a hacer? como un escenario giratorio uy alo alo Madison Square Garden como en MSG sí 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 exacto güey entonces iba como que iba a salir Raulito y luego se iba a esconder y iba a salir yo pero al final como que dijimos no güey esto va a ser un desmadre y no nos va a salir y entonces ya grabamos así y en producción decidimos que se iba a dividir por chistes la verdad es que y yo lo he platicado con el productor este no me encantó la manera en que me editaron a mí ok ok porque como que mis chistes como que mis beats no no los pusieron en el orden que yo quería y entonces ellos no se dio cuenta el editor güey y hay partes entonces me pones en la madre con ciertos callbacks callback al principio sí güey o sea que en el futuro tú antes de negociar les vas a pedir el poder de decir obvio sí claro tienes que hacer o sea de este como güey no mames aquí estoy hablando de esto claro porque en el chiste anterior había hablado de esto y entonces aquí ya no tiene ningún sentido que diga esto güey o sea sí o esta era preparación de este güey te lo aseguro que el editor estaba viendo algo más y estaba editando si se está viendo no sé no sé qué le pasó al editor pero bueno chequen chequen a Coco de verdad que sí muchísimas gracias por haber estado acá por compartir con nosotros y que no se les olvide que suscribirse ahí tenemos un botón de donación si quieren acceso temprano métanse a la una semana antes prácticamente una semana antes sin comercial si a ustedes no les gustan los comerciales que aparecen en YouTube y todo eso que aparecen cada 20 minutos o lo que sea en Patreon tenemos los episodios sin comerciales sí claro y si quieren seguir viendo contenido pues financien los viajes porque esto sí esto aquí este viaje médico salió caro o sea hicieron el viaje para hacer este el podcast de México sí sí como narcos temporada 1 ¿a quiénes ya tienen ya quiénes ya hicimos a a Carlos a Carlos a ayer hicimos a Solín mañana vamos a hacer a la Kikis mañana esta noche viene Ojitos de Huevo órale también Eva María el lunes Daniel Sosa y otros pares y mañana estamos buscando una recomendación que tú probablemente nos vas a dar a la vez confirme sí 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 será muy chévere entonces gracias suscríbanse por favor si quieren gozar unas buenas par de horas de comedia véanse el especial de Cocos de Liz en YouTube y en Netflix y gracias para decirlo hasta la próxima un abrazo hasta la próxima chao chao ayer 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 Gracias.